¿Verdad que estoy fabulosa? Ups. Me dicen que me han caído los años, que estoy un poquito arrugada, pero no tengo plancha. No se preocupen. Yo soy Julia Alzate y lo mío es resolver. Primero, vamos a utilizar el secador de pelo. Es la forma más fácil. Cuando uno tiene una arruguita, entonces con el secador, la prenda puesta y el calor activa la prenda para que el algodón o la seda suelte. Y así ¡Voilá! Se va la arruga. Número dos. Poner la prenda en un gancho y cuando nos vamos a duchar con agua caliente donde salga el vapor la ponemos bien cerca de la regadera sin mojar la prenda y ese vapor va a ser como un steamer y así se le quita la arruga. La número tres es una bolsa con cierre. Vamos a utilizar la prenda que queremos desarrugar. Vamos a ponerla dentro de la bolsa para ponerla en el refrigerador. Contabilicen 15 minutos. La ponemos en la secadora. Voy a hacer un acto de magia. Voy a transportar la prenda de aquí para allá. Apareció. Producción. ¿Cómo la dejaron en la bolsa? ¿Puede ser posible? Toda mi magia se perdió en este momento. Va a hacer el ciclo caliente y automáticamente esa prenda va a salir como nueva. 5 minutos o 10 en el calor intenso te vas a ver hot. Julia, ¿por qué me has declarado la guerra a las arrugas? No lo sé. Detesto las arrugas. ¿Por qué me tienen que decir que me estoy envejeciendo? La ropa no se envejece tampoco. A ellas no les puede salir arrugas. Esta es la técnica de la toalla húmeda. Es humedecer la toalla. Abrirla en dos. Meter la prenda y la tapamos. Se queda un tiempo, más o menos 15 minutos y después de 15 minutos va a salir esa prenda relajada, sin nervios y sin arrugas. Y ahora la técnica del enrollado del taco. Este es el taco. Se enrolla así, que es especial para los pantalones. Y va metido debajo del colchón. Contabilizar 15 minutos, 20 o la noche entera y al otro día, cero arrugas. Lo siento, tu ciclo en mi vida terminó. Y a ustedes, mis amores, las quiero sin arrugas. Por eso, suscríbanse a mi canal. Yo soy Julia Alzate para tener una vida con mucho estilo, pero sin romper tu bolsillo. Acuérdense, la otra semana nos vemos para más trucos como este, porque lo mío es resolver. Suscríbanse a mi programa Arrugadas. Y resuelvo todo. No, eso quedó horrible. ¿No qué? ¿What? ¿O qué río? 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 ¿O qué río?